La décima carrera, premio decímetro, última ubicación el 12 Blue Spring, trata de hacer la delantera número 5 Kaomi, estira un cuerpo de ventaja, la sigue por fuera de la competidora número 13 Joana, a tres cuartos de cuerpo por dentro, corre uno, heredera B, medio cuerpo abierta, el 2, brillante, a tres cuerpos por fuera, el número 10 Ferratela, medio cuerpo adentro, corre el 4, Kala Krishna, a la cabeza por fuera, está ubicada el 14, Marivan, tres cuartos de cuerpo viene corriendo, Blue Spring, medio cuerpo por dentro, viene corriendo el número 8, aclarada cuerpo y cuarto, corre el 7, Gata Rubia, a la cabeza por fuera, está ubicada el número 11, Miss Valentine, medio cuerpo, corre el 9, gravitada, cuerpo y tres cuartos por dentro, está ubicada, Marcos y Claire en los últimos, 620, adelante corre el 5, Kaomi, tres cuartos de cuerpo, la sigue Joana, cuerpo y medio abierta, Blue Spring, medio cuerpo aclarada, medio cuerpo, heredera B, tres cuartos de cuerpo, Marivan, medio cuerpo por fuera, viene corriendo Miss Valentine, comienzan a volcar el codo, las de la décima, hacen su ingreso a la recta final, 270 para el disco, Kaomi, tres cuerpos de ventaja, la sigue por fuera, el 8, aclarada, abierta, corre el 4, Kala Krishna, los últimos 100 metros, Kaomi, adelante, cuerpo y cuarto, la sigue por fuera, el 8, aclarada, abierta, Kala Krishna, los últimos 40 metros, cabeza, cabeza por fuera, el 8, adentro el 5, define la décima, y cruzaron y cruzaron el disco!